Gracias por seguir en CNS Noticias fin de semana. La fotografía de un agujero negro fue noticia en el mundo en la presente semana. Nos hace pensar y reflexionar en aquello de que no estamos solos en el mundo y que solo somos un punto más. Sí señora, mire, además nos hace pensar en la importancia de conservar nuestro planeta, el medio ambiente y los ríos. Por eso el personaje de la semana de hoy es el ingeniero químico Bernardo Daza, quien además es empresario y líder social y tiene amplio conocimiento en estos temas. Con esta entrevista los dejamos feliz fin de semana. Hola amigos de CNS Noticias, qué gusto saludarlos nuevamente en el personaje de la semana. Bueno, hoy el personaje se los voy a presentar yo. Se trata de un señor, un caballero muy distinguido del centro del Valle del Cauca, él es de Uga la Grande, es un filántropo, es ingeniero químico, es enamorado de la vida, del medio ambiente, de la naturaleza, de la familia. ¿Qué tal esa descripción, don Bernardo Daza? Bienvenido. Muchas gracias, no la merezco. Es una descripción así de lo poco que lo conocemos. Don Bernardo es una persona que ha trabajado por situaciones sociales, ha liderado campañas, ha liderado, como dicen por ahí, causas perdidas, pero él no se ha porvencido. Bienvenido aquí al personaje de la semana. Y bueno, cuéntanos un poquito más de usted para la gente, para los televidentes que de pronto no lo conocen. A ver, como ya lo dijiste, yo soy oriundo, o somos, la familia es oriunda de Uga la Grande. Mi papá nació allá, yo nací en Uga la Grande, pero le debemos mucho a Uga la Grande y a esta tierra que nos vio crecer en este ambiente que tuvimos, hemos tenido grandes amigos, hemos tenido también grandes oportunidades y uno debe devolver algo de lo que le dio la vida, devolverlo en beneficio de los que le rodean, de los que de pronto necesitan, de los que requieren apoyo. Eso es básicamente el propósito. Usted es de una zona rural, usted tiene una finca. Es que tuvimos la oportunidad de conocer el otro día una finca muy bonita, usted nos contaba una historia. No, sí, nosotros, a ver, en el caso mío yo nací allá. ¿En dónde? En los predios esos que bordean, eso se llama Guayabal, Escosita. Ese es un predio que fue el abuelo y por tal le tenemos nosotros una especial de recordación, la infancia, los recuerdos, pero especialmente una gran preocupación ya en estos tiempos si es el deterioro del cauce del río. Yo caminaba ese cauce y recuerdo tanto los písamos que florecían de color rojo, los chambules, los caracolíes, los samanes, todo eso desapareció. La naturaleza que giraba en torno al río. Es más, si uno dice qué hacen esos árboles al lado y lado de la orilla, qué es la función de esos árboles que crecen y son parte del ecosistema. Resulta que a cada orilla del cauce las raíces se entrecruzan de árbol en árbol por distante que sea, diga 20, 30 metros, y esas raíces entrecruzadas hacen que la velocidad del agua cuando el río crece disminuye, o sea, hacen que el efecto de la dinámica del agua sea menos dañino sobre todo el cauce del río. Son como una presita natural, una presa. Exacto, retienen las aguas y disminuyen la velocidad y eso se acabó. No quedan sino de pronto una que otra caña brava. Y lo preocupante de todo esto es que no hay un compromiso. La generación que me tocó a mí no tiene nada que hacer. Lo que tenemos es crear en las mentes jóvenes de esos niños que están en los 7, 10 añitos, enseñarles ese amor por la naturaleza y ese amor porque la naturaleza tiene esa ventaja, ella se recupera. ¿De dónde nació ese amor por la naturaleza, don Bernardo? Justamente, usted ya lo vamos a escuchar hablar del río Bugalagrande porque usted es un apasionado por este tema, pero ¿cómo nació en usted, además de lo que nos cuenta, que caminaba por esos senderos, ese deseo de preservar el río y de luchar por estas causas? Mira, eso resulta de lo frágil que es el ecosistema. Y frágiles somos nosotros. Y frágiles es todo lo que nos rodea. Entonces, en un minuto se puede perder la vida, ¿cierto? Esto no habría de cerrar de ojos, como se dice, y nadie tiene garantizadas. Así es. Y también el riesgo que tenemos en este momento de que pronto el río, hace poco hacíamos un cálculo de lo que se ha vuelto costumbre de precipitaciones plurimétricas del orden de los 80 a 100 milímetros, eso en un área de 100 hectáreas, que eso es poco para una lluvia, montaña arriba. Entonces, ese volumen de agua viene siendo calculado como en un millón de toneladas, rodando cuesta abajo. Entonces, eso es lo que ha provocado esos desastres que vimos en Mocoa, lo que vimos en Corinto, lo que hemos oído hablar de Salgar y otros escenarios donde no se ha tenido en cuenta, pero estamos en riesgo. Claro. Básicamente usted me está hablando de, es como tomar conciencia, ¿verdad? Como que todos tenemos en algún momento que hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué está pasando con lo que nos rodea? Es que no soy yo solo en el universo. Me rodean cosas, me rodean árboles, me rodean ríos y una cantidad de entornos que nos afectan. Es más, volviendo al tema, mira, es un privilegio tener ese río de Páramo, que si lo cuidamos habrá posiblemente una disponibilidad de agua, calculo yo, si lo cuidamos, una posibilidad de guardar de la fábrica de agua, que llamo yo el río Ugalagrande, por lo menos para los próximos 50, 100 años. Si no hacemos nada, tendremos un hueco al final de, diría yo que en 20 años. Usted ha convocado a la gente para que se una precisamente en torno al río, porque hace poco se hizo una convocatoria para una socialización precisamente sobre la solicitud de una empresa de Mining Group de Canadá, ¿sí? Para que se pueda explotar ese material de arrastre. Mire, yo hace 10 años se hizo una convocatoria ciudadana para participar todos esos temas sobre la fragilidad de los ecosistemas y tuvimos, hemos tenido el apoyo del canal, del canal de CNC Teluro. De los pocos que hemos hecho sobrevuelos en helicóptero, hemos hecho dos sobrevuelos y tenemos unas imágenes que, como archivo, nos sustentan permanentemente la preocupación. Y yo diría que si comparamos esas imágenes de hace 10 años a la actualidad, si tuviéramos la posibilidad de hacer un sobrevuelo, encontraríamos que se nota el deterioro. De allí que coincide el estudio que hace la Fundación Humboldt y el pronóstico que tiene muy sombrío de que el río está perdiendo un porcentaje, creo que es el 10% o el 20% cada 10 años. Impresionante. Y el tema, ¿qué tan cierto es que allí hay oro, que hay esmeraldas, que hay metales preciosos? Vea, déjenme contar una experiencia. Yo desde mucho tiempo, desde que era niño, yo acostumbraba a recolectar esos materiales. Yo me iba con un imán y el imán tiene propiedades de atraer y la tendencia es que son propiedades características de los metales ferrosos. Yo reuní una cantidad de muestras y alguna vez tuve la oportunidad de llevarlas al Instituto Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural en Londres. Y esa gente quedó fascinada y me decía que por favor les enviara más y más muestras porque ellos no creían de que ese material existiera con tanta disponibilidad natural como a cielo abierto que se recolectaran esas muestras sin ningún interés. ¿Pero era qué? ¿Qué creía? Ellos me hablaban, alguna vez encontramos silicato doble de hierro y magnesio. Es un mineral de hierro muy útil para aleaciones de alta dureza. Alguna vez había una mina de mica, es un material, había otro de silicatos, había algo de cuarzo, acuérdense que el cuarzo es el silicio con oxígeno. Y lo más extraño que se encuentra en el río las dos pelleritas, esas color verdes, ¿se acuerdan? Sí. Que se cuenta o se dice que por ahí hay una veta de esmeralda. Que eso sería el final, el acabose ya del río, porque imagina usted ya volver ese tema parecido a los de Boyacá, allá en Musococuesis o Mondoco, pues yo no sé. O sea que por ahí puede ser la cosa, que están buscando riquezas minerales, además de las hídricas, que es una gran cantidad de agua. Alguna vez yo oí hablar en una conferencia que Colombia es un pordiosero sentado encima de un cofre. Así es. La riqueza que tenemos es impresionante. La riqueza mineral es impresionante. O sea que puede ser. Puede ser, sí, claro. Bueno, no, a ver, afortunadamente no hay un estudio serio, ¿cierto? Lo que sí hay son indicios. Pero guaqueros sí han habido, me imagino. Claro que sí, claro que sí. Que han subido a, y que han encontrado lo mismo que encontró usted, muestricas. Muestricas, sí. Muestricas. Pero algo tiene que ver por ahí. Oiga, a propósito, yo no le he preguntado a usted por qué le gustó la química. ¿Qué fue lo que le atrajo? No, a mí, a ver, toda la vida, a ver, algo tan, es una preocupación que me nace y la he compartido con varios docentes. Entonces, la sencillez, ¿cómo empezamos a entender la construcción de la tabla periódica? Es más, hay una historia, la tabla periódica que es de autoría material de un ruso que llama Mendeleyev, el señor empezó a colocar los elementos en columnas, el hidrógeno, luego por la actividad química, ¿cierto? Y la actividad química se genera por los electrones, los electrones son los que generan la actividad química de los elementos. Y resulta que el señor Mendeleyev llegó a un punto muerto y en donde un día, en un sueño, la completó. ¿En un sueño? La soñó. Oiga, eso sí que ha pasado con mucha gente genial, ¿no? Sí, es más. Se sueñan las cosas así y tienen que hacerla ahí mismo. Es más, cuando uno se va a la química y sabe que, por ejemplo, que una masa de hidrógeno en el espacio, la gravedad crea el efecto y se enciende esa masa de hidrógeno, se origina un sol, ¿cierto? Eso es conocido y ese sol empieza a emitir, esos átomos de hidrógeno se juntan y crean helio. El helio son las cenizas del universo, o sea, el producto de la combustión. Y esa creación maravillosa es en el centro del sol donde usted y yo tenemos orígenes. Impresionante. Oiga, ahora que me está hablando de ese tema, es que vamos a alejar un momentico del río Búgala Grande, vámonos para las galaxias, ahora que ya me tocó ese tema. Y es que esta semana justamente se hacía la presentación oficial de unas fotografías en tiempo real de un agujero negro, pero usted ya me explicaba antes de la entrevista que no es tan real eso que estamos viendo, sino que viene de muchísimos y muchísimos años atrás. Cuéntanos un poquito de eso, de acuerdo a su conocimiento y a lo que vio. Vea, eso tiene, hay un científico que popularizó todo este entendimiento. Antes eran complicadas ecuaciones matemáticas, ya hoy día no. Usted lee los libros de Hawkins, Stephen Hawkins, que desafortunadamente murió hace poco, aquel famoso científico que se hizo popular por explicar con sencillez. Por la teoría de todo. A ver, Hawkins fue el primero que habló de los huecos negros. Y fue el primero que propuso que esa luz, ese hueco y sus alrededores, él los denomina horizontes de sucesos, donde el lindero, donde ya la luz desaparece y empieza el hueco negro, llama horizonte de sucesos, por eso los telescopios tienen esa sigla. Y finalmente hay una radiación que lleva el nombre, que él la descubre y lleva el nombre de él, que llaman la radiación Hawkins. Ok. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese fenómeno que observamos? Que eso está muy distante y que esa información que nos llega salió hace millones y millones de años, porque eso fueron, se habla de esa galaxia, ese centro de galaxia que es prácticamente el hueco negro, eso tiene una masa de 6 mil millones, de 6 mil millones de veces la masa de nuestro Sol. Pero nosotros tenemos ese fenómeno de la física, lo tenemos en nuestra propia galaxia, en la Vía Latia, y nos estamos aproximando en ese momento hacia ese hueco a una velocidad de 900 kilómetros por segundo. O sea, que lo que llevamos, estoy hablando aquí, que son más o menos, diría yo que un resto de segundos nos hemos aproximado a una distancia enorme rumbo a ese hueco. O sea, entre más tiempo pasa, más nos vamos acercando. Más rápido. Esa es una atracción debido al desorden gravitacional que genera el centro de la galaxia. Nos aproximamos a ese hueco y a su vez otra galaxia que es la Andrómeda, la galaxia Andrómeda, que viene en curso de colisión contra la galaxia nuestra a una velocidad de 2 millones de kilómetros por hora. Pero ahora que usted me cuenta eso, una pregunta que todos nos hacemos los que pensamos que no, esto se va a acabar algún día o que no se va a acabar, es ¿qué tan lejos estamos de esa realidad, de que se acabe? Porque se han dicho sí que se iba a acabar en el 2012, que después no, que... ¿Qué tan lejos estamos de esa realidad? Estamos muy... En la realidad, a ver, a esas fechas estamos muy lejos, pero somos demasiado frágiles. Entonces, nosotros tenemos que... eso es lo que interpreta a uno frente a esa dinámica colosal de entender esas variables cósmicas, ¿cierto? O medio informarse de esas variables cósmicas a lo que somos nosotros, sí debemos ser más cuidadosos porque eso es... Más humildes. Más humildes, exactamente. La pompa, la exultación, todas esas cosas que acostumbramos los humanos, no nos damos cuenta de que no somos nada absolutamente comparado con esa dimensión. Somos un puntico en medio de... Imagínense que, por ejemplo, nosotros tuvimos todo lo que somos, los procesos, esos procesos, elementos que hacen que seamos los átomos que nos componen cada uno. Usted tiene en su organismo o lo que constituyen sus átomos, hay más átomos casi igual que galaxias en el universo. Somos un universo completo. Es que eso dijo Hawking, Hawking dijo que nosotros éramos una réplica permanente y el proceso de crecimiento, de inflación, del mismo proceso de fecundación de la madre con el espermatozoide, ese es un proceso prácticamente de la creación de un universo. Y nosotros somos parte, casi que somos la copia infinita de todos esos universos y está demostrado que hay otros en otras dimensiones que no las pueden, no hay cálculo matemático ni mucho menos pruebas físicas para demostrar que somos parte de un... Dice Hawking que el número de universos es un número 10 con 523 eros a la derecha. Uf, impresionante. Lo dice Hawking y lo expresa en su libro que llama El Gran Diseño, que es un libro sencillo traducido al español y que ha sido un bestseller a nivel internacional. Hay que leerlo y definitivamente lo que usted nos dice, nos pone a reflexionar en esta obra, es que a veces nos queremos demasiado cuando realmente somos algo chiquitico en medio de tantas y tantas galaxias. Bueno, volvamos al planeta Tierra, ya regresemos del espacio, ya viajamos, me hizo acordar de Carl Sagan, alguna vez vio a Carl Sagan cuando tenía su programa Cosmos, yo lo veía cuando estaba pequeña, me encantaba. Y uno empieza a soñar y a soñar con cosas que le parecen muy lejanas, pero es verdad, en algún momento algo va a suceder y todos tenemos que estar preparados, pero sobre todo cuidar lo que tenemos en este momento, como es el río Bugalagrande. Volvamos a ese río Bugalagrande, ¿qué se hace, qué se puede hacer para preservarlo, aparte de elevar las peticiones ante las entidades y los organismos ambientales para que esto no suceda? No, yo le propongo que cada uno, que cada ciudadano tenga conciencia, se empodere el río, lo quiera, que sepa, que haga un ejercicio simple, elimine el río de la vida diaria, hagamos de cuenta que el río desapareció. Eso, ¿qué pasaría sin el río? No, pues prácticamente nos morimos porque no tenemos el recurso para levantar los cultivos, para proveer las necesidades básicas de agua, para proveer tantas cosas que dependemos, es que vivimos, muy sencillo, traslademos todo eso, vámonos a vivir al desierto del Tatacoa, que queda aquí en el lado del Huila, vámonos para allá a ver qué tipo de vida organizada socialmente se puede llevar a cabo sin el elemento de agua. ¿Será que los seres humanos pensamos que nunca se nos van a acabar las cosas? Esa es, yo diría que en el caso nuestro, los lugareños y los que vivimos en estas áreas, es que es tan exugerante, tan rica la región, que de pronto esa riqueza nos ha generado un derroche. No valoramos y estamos, lo que se observa es el deterioro y prácticamente en el día a día dice hay un árbol menos o diez árboles menos, no hay una, no hay una organización, hay organizaciones que están dedicadas desde hace rato. Yo conozco en la cuenca del río Galagrande una asociación que se creó como fundación del río Galagrande y hoy día es una asociación que llama Asociación de Usuarios del río Galagrande, llama AsoRiu, ellos llevan un programa inmenso de reforestación en la media y alta montaña. Me consta porque yo he ido a Barragán y he estado con ellos en los programas de reforestación. Ahora que usted habla de eso, me hace acordar que también ayudan a formar parte de ese equilibrio ambiental las personas que trabajan en eso que usted menciona, en la reforestación, en estar preocupados por los temas de explotación minera, en la gente, la misma gente, los mineros que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos en CNN de Noticias nos contaban cómo ellos se ayudan a cuidar el río, porque es que es la fuente de ingreso, de sustento para sus vidas. Claro, es más, mire, mire que la vez que visitamos Barragán encontré yo unos, prácticamente los restos, o sea, el esqueleto de unos árboles enormes que llama el ciprés sauce, es una especie que prácticamente desapareció de Barragán porque fue talada en la intervención que hubo en los años 50 de los colonos. Imagínese que muchos de esos árboles y esas semillas solo se dinamizan, o sea, solo se activan si pasan a través del tracto digestivo de algunas aves. Imagínese. Si no está la, mire el equilibrio. Todo es una cadena. Todo es una cadena. Entonces el ave, el ave devora el fruto, pasa por el sustrato digestivo y así se activa y es la única forma como germina esa semilla. Don Bernardo, como una persona como usted, un empresario y alguien que también está metido en esas causas sociales, mira la forma en que se puede ayudar a la gente, porque a veces la gente, primero no tiene conciencia, segundo no tiene los recursos ni los mecanismos y usted se convierte como una especie de vocero de ese tipo de comunidades. Porque yo creo que es obligación, a mí me, yo tengo la obligación de por lo menos no, ¿qué te digo? No de... No quedarse callado, como dicen por ahí. Por supuesto, pero también entender que nos acostumbraron y la formación nuestra fue, por lo que hablamos hace rato, la exuberancia y la riqueza no nos hace valorar nada. Exacto. Porque es que como lo tenemos todo, entonces lo tenemos que cuidarlo. Claro, claro, sí. Entonces la idea es que inculquemos en los pequeños, ¿no? Y yo le aseguro que tenemos, si organizamos una generación con esos conceptos vamos a tener una nueva visión ambiental sostenible. Es que puede ser también económicamente sostenible. Imagínese que en Mugalagrande tengamos el desarrollo del río, que produzca agua, que podamos llevarle agua porque ya esos proyectos existen. Alguna vez en el año, en los años 30 me cuentan a mí que hubo un proyecto para llevar agua hasta Zarzal. Y ese proyecto sencillamente no se llevó a cabo porque la insuficiencia de los recursos, pero qué tal que se pudiera llevar agua en Zarzal. Hace falta agua. Creo que a medida que el crecimiento de las ciudades... En San Pedro no hay agua, por ejemplo. Exactamente. El crecimiento demográfico va necesitando todo eso. Entonces, hagamos el apronte y organicemos y creemos conciencia en la gente que es parte, diría yo, del día a día y que sin el agua no tenemos la seguridad de sobrevivencia. Claro. ¿Qué le dice usted a la gente que de pronto piensa que sembrar un arbolito no es suficiente? ¿Sí es suficiente? Muchísimo. Ayuda muchísimo. Muchísimo, porque la gente va... Un arbolito siembra otro y el desarrollo va uno observando. Pero ojo, yo diría que hay que tener cuidado con las especies nativas. O sea, tampoco es sembrar loca. Y sembrar especies extrañas porque las aves no anidan en... Ni la memoria genética de las aves. No le anidan en especies extrañas. O sea, ellas como nacieron cercano en los bosques, las pocas aves que tenemos, que entre otras cosas es una... La fauna nuestra es... Las aves es numeroso, ¿no? Somos los países con más especies de aves, importantísimo. Pero entonces esas aves anidan en los árboles que ellos... La memoria genética... Así como hemos visto la migración de los salmones, ¿cierto? Que vuelven... Las aves entienden eso. Entonces, si no es una... Si es una especie extraña, no hay proceso de... La naturaleza es sabia. La naturaleza... Y nos enseña. Y nos enseña. ¿Qué hacer entonces, don Bernardo, en esa situación cuando estamos casi ante un grupo económico que viene a... Pues... Que uno dice que es casi inminente que se dé esa explotación, que eso es casi una realidad. ¿Qué hacer allí? ¿Qué presión o qué tipo de labor puede realizar la comunidad para evitar que esto ocurra? No. Que la gente entienda que es mucho más valioso. Va a valer más un litro de agua que un kilo de oro a la vuelta de unos años. Y que cuidar ese recurso, ¿cierto? Y que cuidar el bosque y enamorarnos del bosque y enamorarnos del río va a ser la mejor inversión que vamos a inculcarle a las gentes, a las personas, sobre todo a los niños. Yo diría que hay una generación... La mía, por ejemplo, yo creo que no entendió de eso. Y otra generación que viene detrás de mí, tampoco. Yo diría que el futuro está en esos pequeñines. Llegarle a las escuelas, a los kinder, allá de los primeros añitos. Y le aseguro que otro es... Otra orientación tenemos u otros beneficios se van a crecer. O sea, otra conciencia adquirimos para futuro y que entendamos que la fragilidad ya hace rato pasó la... Pasamos de la alerta... Ya estamos en la alerta roja. La alerta naranja hace rato la pasamos. Pero estamos adormecidos todavía con el tema. Prácticamente desentendidos, sí. Desentendidos. No nos importa lo que pase. No nos importa, sí, claro. Otro tema que usted ha tocado y que esa semana también fue noticia en SNS Noticias, tuvo que ver con el puente de Papayal. Una problemática que, digamos, el puente es un elemento, una herramienta de concreto, de fierros, pero está prestando un servicio y está descuidado. Entonces también nos estamos olvidando de las infraestructuras que sirven para comunicar a las comunidades. Vea, eso ha sido el tema del puente de Papayal, ha sido una campaña de este canal. Suya, don Bernardo, suya. Yo diría, mire, con varios periodistas que hacen parte de las épocas anteriores, hemos hecho esa... hemos tratado de crear conciencia con las autoridades y no hemos logrado absolutamente nada. ¿Por qué será eso? No, yo entiendo que ellos tienen... es más, no solo hoy... Ayer recorrí la vía que se mueve, la ruta esa que nos lleva por la parte... la ruta rural, por así decirlo, que nos lleva a Andalucía. Eso está de lo que corresponde a Tuluá, eso es un deterioro penoso. Pero vaya, observa la de Andalucía. La parte de ese circuito que corresponde del salto hacia Andalucía, esa es una obra en concreto, muy bien hecha en su momento. ¿Lo que tiene que ver con Campo Alegre o...? Con lo que tiene que ver con Campo Alegre. Y ahí hubo un político que todavía vive, pues no sé si podemos decir el nombre, no sé, ya está retirado, que fue Jorge Homero Giraldo. Yo diría que Jorge Homero vive. Hay que darle las gracias a Jorge Homero y no sé si viene a... si viniera a Tuluá a asesorar a nuestra dirigencia para que copie o vea cómo lo logró Jorge Homero. Es como tener visión. Claro, y mire que es ameno, es agradable hacer el recorrido. Es una tortura hacer el recorrido de aquí al Puente Papayal porque eso es un... es que un panorama lunar, eso se haga de cuenta que eso es lleno de cráteres y de riesgos para todo transeúntes, motociclistas... ¿Y ese puente está que se hunde en cualquier momento? El puente en cualquier momento se viene abajo y queda la región completamente incomunicada. Y es una región importante porque es básicamente la que provee de elementos y de comida y diría yo que es la comunicación en la despensa de Tuluá que es el... Don Bernardo, ¿verdad que le hacemos una invitación a los precandidatos sin decir nombres a todos aquí? Hombre, vayan y hacer una pasadita por allá y miren ese puente de Papayal y miren qué se puede hacer por esa comunidad y no solamente por los votos, ni prometerles sí, yo les voy a cambiar puentes, sino hacer en verdad algo que valga la pena por esta gente. Claro que sí, es la oportunidad. Que vayan todos y que todos se comprometan. De acuerdo, está bien, Sugei, yo pienso que... A ver, si los anteriores, así como estamos hablando, o sea, la generación de alcaldes atrás no dio pie con bola, como dice, ¿cierto? Tratemos la nueva generación a ver qué nos dice porque qué lástima que esa campaña no dio ningún resultado, el puente sigue igual, el riesgo sigue aumentando. Claro. Y ojalá... Mira, esta llovía es tan impresionante, el agua en cualquier momento se crece, ese río. Claro, sí, es más, yo en cierta ocasión me invitó la Junta de Acción Comunal de Los Caimos a una celebración de Navidad e íbamos allá a participar con ellos, iba parte de la familia y nos tocó devolvernos porque todas las casitas se inundaron, todas las casas cercanas, aledañas al puente de Papayal. Entonces, la celebración de Navidad prácticamente la hicimos fue con lo que llevábamos recolectado, compramos comida porque... Para los damnificados. Todo se inundó, casas en seres, todo se desapareció porque el río... Qué pesado. Y ese es el riesgo, el río en esa zona es un río, es un río que tiene, que tiene, que el mismo puente, el puente lo entúa. Sí. Entonces, la construcción del puente y la luz del puente hace que el río, el río en una creciente, se reduce, el flujo del agua se reduce por el efecto de tubo. Entonces, trata de expandirse, en esa expansión generó una inundación que, pues, lamentablemente no sé cómo terminó, pero sí me tocó compartir con la comunidad momentos difíciles porque el río llegó hasta las, hasta las, prácticamente hasta las... Se llevó los enseres, eso fue hace poco. Impresionante. Don Bernardo, un mensaje para todos los televidentes, para despertar conciencia de lo que hemos hablado, no solamente de quiénes somos en el universo, sino también de qué podemos hacer por nuestro universo, que es el pedacito donde estábamos, nuestro jardín, el árbol del frente, el pedacito de zona verde que nos tocó en el barrio, o sea, todas esas cosas. Vea, muy sencillo. Hace poco se dio con pompa y con mucho revuelo la cercanía que tenemos con el genoma y el ADN nuestro. Nosotros estamos emparentados con los árboles, emparentados hasta con las... Somos un solo universo. Con las cucarachas y los zancudos. El ADN nuestro se construyó en un momento determinado y eso son prácticamente, somos lo mismo, ¿no? O sea... Me hizo acordar de San Francisco de Asís cuando decía hermano Sobor, hermana Luna. Ah, no, tenía razón. Tenía toda la razón, ¿no? Y ya se demostró que tenemos un mismo origen y estamos emparentados con los árboles. Ah. Es más, que tengamos... La diferencia es que tenemos... Pero ya se está demostrando que las mismas plantas tienen inteligencia y hay que tratar los seres vivos, tratarlos con respeto. Como seres vivos. Como seres vivos, siguientes. Y así, es más, las mismas doctrinas de la Iglesia Católica enseñan... Es un deber de todo católico cristiano el cuidado del medio ambiente. Así es. Don Bernardo, muchísimas gracias. Qué rico. Con usted no me puede quedar horas y horas y horas enteras porque además de que es un hombre muy conocedor no solo de la ciencia, de la tecnología, le gusta estudiar, también es muy sensible al tema de la protección, del cuidado de los seres humanos y el medio ambiente. Muchas gracias y qué rico haber conversado con usted. Muchas gracias. Hasta luego. Claro, hasta una próxima oportunidad cuando lo vamos a tener. Y quiera Dios que todo lo que se haga por el río Bugalagrande sea para el beneficio de todos nosotros. No solamente en Bugalagrande y Andalucía, sino también para todo el Valle del Cauca. Listo, gracias. Muchas gracias, Don Bernardo. Él es Bernardo Daza, una persona muy especial que nos ha acompañado hoy en nuestro personaje de la semana para hacernos despertar conciencia, sensibilidad, la fibra, tocarnos el corazón y el alma de la preservación de nuestros recursos naturales y de quiénes somos también, qué lugar ocupamos en el universo. Con esta reflexión los dejamos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cenes Noticias y en el personaje de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!